En los torneos de tenis hay muchísima gente trabajando para que los jugadores se sientan cómodos y puedan jugar al tenis de la mejor manera. Hoy vamos a seguir conociendo todo lo que hay detrás de escena en el Challenger, el Tennis Club Garden. Y llegamos a Roma, llegamos al Garden. Este país tiene Futures, tiene torneos Masters y también tiene este Challenger que se juega desde hace más de 15 años. Chao, gracias. Es el que maneja la combi para ir y venir del hotel todos los días. Un personaje divino, nos reta cuando se pasa un minuto de la combi, nos reta. Ya están preparando la cancha para los partidos de la Quali. Están viendo la distancia que hay entre el poste y el fleje. Me gustó, es un gran viaje. Se llama el ufficio de Carmelo Didio, supervisor en este caso del Challenger. Carmelo, ¿cuántos años fue haciendo supervisor? Eh, yo muchísimos. Desde 1994. ¿Cuáles son las diferencias entre la preparación para un Challenger y un ATP? En cuanto a jueces, World Boys y pelotas. Juegos en línea. Son la primera ronda en el Challenger 3 y el 5 en el ATP. World Boys y el 6. Siempre. Siempre. Es muy impegnativo, pero ahora la tecnología. Ajá. Porque el live scoring, ahora es obligatorio el live scoring, pure en el Challenger. ¿Viene directamente con la señal del árbitro? Sí, con el árbitro. Bueno, Carmelo, tantas gracias. De nada. Con ese aparatito que tiene ahí arriba de la pierna, es precisamente el que genera el live scoring. Travel Ace Assistance. Asistencia oficial de la Asociación Argentina de Tenis. ¡Suscríbete al canal!